Hoy tenemos el motor separado del subchasis. Estamos preparando ya el desmontaje de todos los elementos del subchasis. Como veis, tenemos piezas o portes que van fincados y durante el tiempo, el paso de los años, se van deteriorando. Queremos cambiar todos los tornillos, hacer fincar todas estas piezas, así como por ejemplo los elementos de suspensión. Todos los elementos los queremos ya restaurar, limpiar, pintar todos los tornillos, juntas, gomas, así como tenemos en este radiador de la parte izquierda, que vamos a sacar y verificar, ya que hemos podido apreciar una pequeña fuga en la parte inferior. Así que bueno, vamos a continuar, vamos a hacer que este proyecto brille por sí solo. Y nada, mañana vamos a empezar a hacer el motor. Aquí tenemos un motor en V. Debajo de estas tapas se esconde la correa de distribución, las dos correas de distribución, que Ferrari nos dice que cada cinco años debemos sustituir. Y nada, por eso hemos sacado el motor, ya que el cliente nos ha dicho que quería sustituir las correas, ya que si no en un año le tocaba hacerlas. Y ya que estábamos haciendo todo este trabajo en el coche, pues ahora era el momento. Aparte, pues ya vamos a mejorar y a condicionar todas las piezas, ya que los tubos de goma, tanto de agua como de aceite, se van quedando duros y lo que no queremos es que el coche lo pongamos a 200 kilómetros por hora y tengamos una pequeña fuga. Así que vamos a sanear todos los elementos del motor durante estos días. Así que estar atentos, porque aquí hay trabajo duro. Procedemos a enseñaros cómo tenemos todo organizado. Tenemos esta estantería de aquí, donde tenemos todas las piezas que van a ir a la cabina de pintura, como las carcasas de los filtros de aire y otras piezas de motor. Ya hemos estado ya preparando las tapas de motor, el cliente las quería ya así puestas y tan bonitas. Y nada, procedemos pues con la otra estantería que tenemos todas las piezas que tenemos que cambiar, algunas homocinéticas que hacían ruido. Tenemos ya las partes viejas que tenemos que hacer su restauración para darle brillo otra vez y devolverlas a la vida. Así que nada, ahora continuaremos porque tenemos el subchasis trasero que estaba bastante oxidado y tenía puntos de soldadura que ya no estaban bien en condiciones. Así que nada, vamos a proceder a volver a soldarlas y luego vamos a pintarlo. Así que si me seguís, tenemos muchos puntos, como veis, que hemos estado lijando para quitar todo el óxido, ya que hay puntos muy críticos donde el agua baja directamente. Hemos removido todo ese óxido. Vamos a reforzar puntos de soldadura que están desoldados, ya que alguna soldadura pues con el paso de los años se va deteriorando y aparte con el peso, traqueteo del coche, pues como es usual, pues se tienen que reforzar una vez haces la restauración. Y nada, así que vamos a ello, a hacer nuestra magia, porque de aquí en una horita ya estamos tirando pintura al chasis trasero. Si me acompañáis, pues nada, tenemos el subchasis ya preparado y tirando pintura. Esto va a ser espectacular, con pintura nueva va a ser como nuevo. ¡Vamos! 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 El procedimiento lo vuelvo a repetir para que no haya ningún tipo de error y no enganchemos nada de cable y tubería. No hay prisa en absoluto para hacer el ensamblaje. Tenemos que tener 24 ojos. Ahora vamos a hacer solamente el ensamblado del motor a la carrocería. Bueno, aquí estamos, tenemos el motor que está instalado dentro y ahora vamos a conectar el subframe bien en el chasis. Bueno, pues estarán totalmente concentrados. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ja, no! ¡No, no! y uno por debajo, para ver si todo está correcto, cualquier cable, cualquier tubo no está conectado en el lado. No, 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 no. 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 No, no, no.